Hola amigos, EWTN Noticias les da la bienvenida. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en el programa. Y estos son los titulares. Conferencia Episcopal de Ecuador se pronuncia ante la situación de los periodistas secuestrados en este país. Santo Padre impulsa las relaciones ecuménicas con los cristianos armenios. Compartiremos con ustedes las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de abril. Empezamos el noticiero contándoles que en Ecuador la Conferencia Episcopal se pronunció ante el secuestro de unos periodistas ecuatorianos y pidieron rezar por la pronta liberación de sus compatriotas. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana alentó a sus compatriotas a rezar por la pronta liberación de los periodistas secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera con Colombia. En ese sentido, los obispos ecuatorianos manifestaron unirse en oración para que sus compatriotas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra puedan retornar a sus hogares y reencontrarse con sus familiares. En un vídeo de 22 segundos, los tres hombres encadenados al cuello transmitieron las demandas de sus captores, entre ellas que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, libere a tres combatientes no identificados y deje de cooperar con Colombia en la realización de operaciones antinarcóticos. Sin embargo, lo que más preocupó del material audiovisual fue el estado anímico de los secuestrados. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. Como se sabe, el 26 de marzo los mencionados periodistas del diario El Comercio viajaron desde Quito hasta la provincia de Esmeraldas para informar sobre los últimos hechos de violencia ocurridos en la zona, luego de que el 27 de enero un coche bomba estallara frente al principal cuartel de la policía de San Lorenzo, dejando 28 heridos. Los días siguientes se produjeron varios enfrentamientos que ocasionaron la muerte de tres infantes de Marina y al menos 10 heridos. Las autoridades ecuatorianas responsabilizan de los ataques a grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se encuentran en la frontera con Ecuador. Esperamos que estos periodistas sean prontamente liberados, que la voz de los obispos sea escuchada, porque nadie merece estar encarcelado injustamente. No nos puede dejar indiferente la situación de ningún secuestrado. Sabemos que también hay muchas personas de iglesia que están secuestradas, pero nuestras oraciones se unen a los obispos en Ecuador por estos periodistas secuestrados. Por otro lado, los Jardines Vaticanos, caracterizados por su serena belleza y espiritualidad, cuentan ahora con una estatua de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia y símbolo de la fe del pueblo armenio. Desde hace unos días, los Jardines Vaticanos cuentan con una estatua de San Gregorio de Narek, héroe y santo armenio, doctor de la Iglesia y símbolo del ecumenismo entre cristianos católicos y ortodoxos. La estatua, obra del escultor David Erbansky, está hecha de bronce y es un obsequio del pueblo armenio al Estado Vaticano, gracias a la colaboración de su embajador en la Santa Sede. Además, se trata de un gesto de amistad y cercanía tras la visita que el Papa Francisco hizo a Armenia en junio de 2016. El pontífice bendijo e inauguró la estatua en presencia del presidente de Armenia, Ser Sarchián, y de los principales líderes del cristianismo de esa nación, Carequín II, patriarca supremo y católicos de todos los armenios, y Arán I, católicos de la Gran Casa de Cilicia. Por otro lado, una réplica de esta imagen adornará los jardines de la Catedral de Gmiacín, sede central de la Iglesia Armenia, que es considerada la basílica más antigua del mundo. Según la tradición, San Gregorio de Narek fue monje, teólogo, poeta y místico, que vivió entre los años 951 y 1010. Dedicó su vida a la oración, al estudio y a la contemplación de la naturaleza. Por su profundo conocimiento de los padres de la Iglesia de Oriente y Occidente, logró plasmar ambas tradiciones en su obra poética, principalmente en el Libro de las Lamentaciones. Tal como se recuerda, el Papa Francisco nombró a San Gregorio de Narek doctor de la Iglesia en el año 2015, y su fiesta se celebra cada 27 de febrero. A propósito de la inauguración de la estatua de San Gregorio de Narek en los Jardines Vaticanos, el Papa tuvo oportunidad de seguir fortaleciendo las dos con las principales autoridades de este país. Tras la inauguración de la estatua de San Gregorio de Narek en los Jardines Vaticanos, el Papa Francisco recibió una audiencia al presidente de la República de Armenia, Ser Sarcián, y a los principales líderes del cristianismo de ese país, Karekin II y Aram I. Luego del encuentro con el Santo Padre, el presidente armenio se reunió también con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados, Monseñor Paul Richard Gallagher. Según el comunicado emitido por la sala de prensa de la Santa Sede, la reunión se desarrolló en un clima de gran cordialidad, gracias a las excelentes relaciones entre los dos estados. Se abordaron temas relacionados con la participación de Armenia en el contexto político global, y el mayor aporte de esta en la solución de situaciones de conflicto en la región. Por otro lado, también se discutieron otros temas de actualidad internacional, como la crisis de refugiados y la situación de los cristianos o de las minorías religiosas en contextos de guerra. Finalmente, se puso en relieve que la inauguración de la estatua de San Gregorio supone algo más que un acercamiento entre estados. Ella ha sido ocasión para fortalecer aún más los lazos entre la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica Romana. Ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro compañero Álvaro de Juana, con información del Santo Padre y su nueva exhortación apostólica. Adelante, Álvaro. Sí, compañeros, indudablemente la actualidad hace que nos detengamos durante al menos unos instantes en la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. Un documento que ha sido presentado aquí en la Sala de Prensa del Vaticano y con el que el Papa Francisco nos invita a mirar a los santos de lo cotidiano, a los que tenemos más cerca. Alegraos y regocijaos sobre la llamada la santidad en el mundo contemporáneo es la tercera encíclica del Papa Francisco desde que fuera elegido pontífice. En la introducción, el Papa explica que el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. El Obispo de Roma reconoce que su humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque, según dice a cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. La exhortación se divide en cinco capítulos que tienen por títulos El llamado a la santidad, Dos sutiles enemigos de la santidad, A la luz del maestro, Algunas notas de la santidad en el mundo actual, Combate, Vigilancia y Discernimiento, y todos ellos repartidos en 177 puntos. Y vamos ahora a la misa que el Papa Francisco presidió en el domingo llamado de la Divina Misericordia, una celebración que instituyó el Papa Juan Pablo II en el año 2000. El Papa Francisco, en su homilía, ofreció unas palabras de aliento a todos aquellos que se sienten heridos por el pecado. Unas 50.000 personas participaron de una celebración en la Plaza de San Pedro en la que el Papa animó a dejarse perdonar. A sabiendas de que ir a confesarse parece difícil porque nos viene la tentación ante Dios de hacer como los discípulos en el Evangelio, atrincherarnos con las puertas cerradas. El pontífice habló de la vergüenza que se siente al haber pecado y aseguró que cuando ocurre esto debemos estar agradecidos. Quiere decir que no aceptamos el mal y esto es bueno. La vergüenza, continuó diciendo, es una invitación secreta del alma que necesita del Señor para vencer el mal. El drama está cuando no nos avergonzamos ya de nada. No tengamos miedo de sentir vergüenza. Pasemos de la vergüenza al perdón. Y continuamos hablando del Papa Francisco, pero tenemos que cambiar de registro y ponernos más serio y volver a recordar la situación que se está viviendo estos días en Siria. El Papa Francisco denunció una vez más los bombardeos que sufre gran parte de la población. Después de la misa, con motivo del Domingo de la Divina Misericordia y del reyina, Cheli, el Papa realizó una enérgica defensa de la paz y criticó duramente el empleo de armas de exterminio en Siria. El pontífice dijo conocer las noticias terribles que llegan desde Siria sobre algunos bombardeos con decenas de víctimas, de las cuales muchas son mujeres y niños. Noticias de muchas personas golpeadas por los efectos de sustancias químicas contenidas en las bombas, dijo el Papa. Dirigiéndose a los fieles, pidió rezar por todos los difuntos, por los heridos y por las familias que sufren. Pero también subrayó que no existe una guerra buena y una mala, puesto que nada puede justificar el uso de tales instrumentos de exterminio contra las personas y pueblos impotentes. Y desde la sala de prensa del Vaticano informó para EWTN, Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. En otras noticias, el Santo Padre envió una carta a un grupo de jóvenes en Argentina, en la cual les pidió que no entierren sus talentos bajo la tierra del egoísmo. A inicios de abril, los jóvenes de la organización Manos a la Obra en Rosario, Argentina, recibieron emocionados una carta del Papa Francisco, en la cual el pontífice los alentó a luchar para no enterrar sus talentos. La misiva del Santo Padre llegó como respuesta a una carta que esta ONG católica le envió en septiembre de 2016, donde explicaron los proyectos solidarios que realizan desde hace ocho años, y en los cuales están vinculados los servicios profesionales de sus integrantes, como abogados, odontólogos, médicos, ingenieros, entre otros. En su carta, el Papa Francisco les agradeció por haber compartido esta iniciativa, pero sobre todo por haber salido al encuentro de las personas necesitadas, para servirlas con sus talentos. Asimismo, el pontífice compartió con ellos lo importante que es ver en el otro a un hermano que nos incita a darnos por completo, y los animó a luchar para no enterrar sus talentos bajo la tierra del egoísmo. Finalmente, el Santo Padre les aseguró su oración por ellos y las personas a las que ayudan. El pontífice envió un mensaje a los participantes de la 47 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, celebrada en Madrid, del 5 al 8 de abril. En un mensaje dirigido a los participantes de la 47 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, celebrada en Madrid, el Papa Francisco resaltó el que en este Congreso se haya reflexionado sobre el tema Llamó a los que él quiso, el cual manifestó que nos prepara hacia el Sinodo de Octubre sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En ese sentido, el pontificio advirtió sobre el peligro de quedarse en la lamentación por la falta de vocaciones y pidió a los más de 600 religiosos y consagrados, participantes del Congreso, que no hagan proselitismo. Por supuesto que el telón de fondo es falta en vocaciones y nos podemos quedar en esa lamentela, ¿no? Estar ahí con esa música de fondo, que llorar glorias pasadas. Cuando el Señor nos dice mirar para adelante y mirar lo que tenés que hacer, pero no hagas proselitismo, por favor, ¿no? Buscar la manera de abrir camino para que el Señor pueda hablar, para que el Señor pueda llamar. No hagas campaña electoral ni campañas de tipo comercial, porque el llamado de Dios no entra en las pautas del marketing. Es otra cosa. Por otro lado, el Santo Padre expresó que hoy, más que nunca, es necesario que los jóvenes tengan un diálogo con los ancianos. Finalmente, el Papa Francisco manifestó que el Señor es quien decide el número de vocaciones, mientras que nosotros debemos hacer lo que él nos pidió, rezar y dar testimonio. Antes de terminar su mensaje, el pontífice pidió a los asistentes que recen por él, se diviertan y no pierdan el sentido del humor. Hace unos días se difundió el video de las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de abril. En esta ocasión, el pontífice pide que se rece por los responsables de la economía para que tengan el coraje de rechazar la exclusión y sepan abrir nuevos caminos. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. El postulador de la causa de canonización del Beato Papa Pablo VI afirmó que el pontífice podría ser el santo protector de la vida por nacer. En declaraciones a CNA, agencia en inglés del Grupo ACI, el padre Antonio Marratzo, postulador de la causa de canonización del Beato Papa Pablo VI, señaló que debido a los milagros sobrados por intercesión del fallecido pontífice en los que los protagonistas fueron bebés en el vientre de sus madres, Pablo VI podría ser invocado como el protector de la vida por nacer. En ninguno de los dos milagros que se dieron la madre estaba en peligro, pero sí se presentaba una amenaza de aborto terapéutico o una posible discapacidad para el bebé. Estas circunstancias recuerdan lo afirmado por el Beato Pablo VI en su encíclica Humane Vite, considerada por el Papa Francisco como de gran genialidad profética, en la cual se alertó sobre las consecuencias de usar métodos anticonceptivos, entre ellas la infidelidad conyugal, la degradación moral, la pérdida de respeto a la mujer y el uso de estos métodos como políticas de Estado. Amigos, tenemos que hacer una pausa para el volver. Funcionario del gobierno de China afirma que ninguna religión trasciende las naciones. Obispo en Reino Unido advierte a los fieles a no recibir leucaristías y su estilo de vida contradice el Evangelio. Conoceremos el drama de los Guarao, una comunidad indígena de Venezuela que busca una mejor vida en Brasil. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Nos encontramos enlazados vía Skype con María José Berrueta Ochoa, quien es la directora de Relaciones Institucionales de Pasos por la Vida en México y que nos contará sobre la próxima Marcha por la Vida que se está organizando en este país. María José, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, Isabel. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes para platicarles un poquito más de qué se trata esta Marcha por la Vida. Cuéntanos, por favor, María José, cuándo se realizará la Marcha por la Vida y cuál es el lema para este año. La Marcha por la Vida va a ser el sábado 28 de abril a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México y el lema de este año es Una causa, muchas voces. María José, ¿cuál es el principal mensaje que le quieren dar al gobierno mexicano y sus políticas anti-vida? El mensaje central es que esta cultura por la vida es un factor real de poder. Es decir, que toda esta gente que estamos a favor de la vida en realidad somos una mayoría y que debemos de ser escuchados, queremos ser escuchados y de igual manera queremos apoyar a nuestros representantes para que sepan que lo que ellos legislen nosotros vamos a ayudar a que permee toda la sociedad a favor de la vida. ¿Y cómo están con todos los preparativos para la Marcha? Bueno, ahorita estamos con toda esta parte de convocatoria que es realmente la parte más importante porque al final el chiste es que se vea que somos muchísimos y que logremos doblar la cantidad de gente de años pasados para así justo poder demostrar que somos realmente un factor de poder y que debemos ser escuchados también al momento de que se tomen decisiones en los ámbitos públicos. ¿Y este año tiene algún mensaje particular la marcha ya que se celebra los 11 años de despenalización del aborto en el país? Este, realmente lo que queremos sacar a reducir este año es, debido al contexto político que vive el país, las elecciones. Lo que solicitamos, además, como ya mencionabas, de la conmemoración por la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que cada año hacemos la marcha en la fecha más cercana a esto, queremos exigir a los candidatos, tanto presidenciales como jefes de gobierno, o sea, a nivel federal y local, que se pronuncien sin ambigüedades acerca de su postura a favor de la vida y también demostrarles que vamos a estar ahí siguiendo su gestión pública para que ellos actúen a favor de la vida y que se sientan también de alguna manera apoyados. Queremos demostrar que somos proactivos también y no solo estamos reclamando, por decirlo así. Finalmente, María José, cuéntanos dónde pueden encontrar las personas que nos ven más información acerca de la marcha o dónde pueden inscribirse. Bueno, nosotros tenemos distintas redes sociales y en todas ellas estamos como Pasos X la Vida. Nos pueden encontrar entonces en Facebook, en Twitter y en Instagram con Pasos X la Vida y la página oficial es pasosxlavida.org.mx. Muchas gracias, María José, por esta información y esperamos que tengan muchos éxitos esta marcha. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y aquí los esperamos a todos, de verdad, que ojalá puedan estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, María José. Por otro lado, un funcionario del gobierno de China encargado de los asuntos religiosos afirmó que las restricciones impuestas por el régimen para la designación de obispos católicos no representan una violación a la libertad religiosa y enfatizó que las religiones en China tienen que adaptarse a la sociedad socialista. En una conferencia de prensa, el subdirector de la recientemente disuelta Oficina para Asuntos Religiosos de China, Chen Zonggrong, manifestó que las religiones en el país asiático deben adaptarse a la sociedad socialista, dentro del contexto chino. Asimismo, el funcionario aseguró no estar de acuerdo en que las restricciones impuestas por el régimen para la designación de obispos católicos representen una violación de la libertad religiosa. Los extranjeros no deben interferir en ninguna forma en los asuntos religiosos de China. El país defiende el principio de independencia, autonomía y autogestión al momento de tratar asuntos religiosos. En cuanto a si afectaría la libertad religiosa de las personas el no permitir que el Papa controle completamente el nombramiento de obispos, debo decir que no estoy de acuerdo con ese punto de vista. De acuerdo a Zonggrong, no existe religión en la sociedad humana que trascienda a las naciones y agregó que la Constitución China establece claramente que ninguna fuerza externa puede interferir en los asuntos religiosos de este país. Sin embargo, Zonggrong afirmó que lo que se busca no es cambiar las enseñanzas de la fe católica, sino administrar los asuntos católicos. En cuanto a la gestión democrática del catolicismo, es parte de nuestro esfuerzo hacer que la gestión de los asuntos religiosos sea más democrática. No se trata de cambiar las enseñanzas de la fe católica, sino de administrar sus asuntos, porque no debe haber dictadura de uno. Creo que esa es la práctica tradicional del catolicismo y está en consonancia con sus enseñanzas y su código. Durante la conferencia de prensa se presentó el documento blanco, el cual señala que la adaptación de las religiones a la sociedad socialista significa guiar a los creyentes para estar subordinados a los intereses generales de la nación y el pueblo chino, así como encaminar a los grupos religiosos para apoyar el liderazgo del Partido Comunista. Como se sabe, esta observación se produce mientras Pekín y la Santa Sede desarrollan un acuerdo histórico sobre la designación de obispos en China. Pues recemos por China, porque justamente esas afirmaciones se dan dentro del contexto que se está llevando a cabo, se está trabajando un acuerdo entre el Vaticano y China. Esperemos que llegue a buen término y que los católicos de China puedan estar en comunión con la Iglesia Universal y con el Papa. En otras informaciones, un obispo del Reino Unido indicó a los fieles que no pueden recibir la comunión si llevan un estilo de vida contradictorio a las enseñanzas del Evangelio. El obispo de Sursbury, en Reino Unido, Monseñor Mark Davis, señaló a los fieles que no pueden acercarse a recibir la comunión si llevan un estilo de vida que contradice las enseñanzas del Evangelio. Así lo recordó en una carta pastoral en la que el prelado advierte que nunca podemos acercarnos a comulgar si no nos hemos confesado y arrepentido de cualquier pecado mortal que se tuviera. De igual manera, el obispo de Sursbury destaca que recibir la Eucaristía es la llamada más radical a la santidad que cualquier persona puede enfrentar y restaura la fortaleza de los fieles. Rompe los vínculos desordenados, separa del pecado y ayuda al fiel a enraizar su vida en Cristo. Finalmente, Monseñor Davis, en su carta, invitó a los católicos a reflexionar sobre el cómo buscamos recibir al Señor con la más profunda reverencia y amor y cómo pasamos preciosos momentos después de recibir la Eucaristía. El domingo 15 de abril, Bolivia renovará su consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María en la Eucaristía a celebrarse en la ciudad de Cochabamba. El próximo 15 de abril, en una solemne Eucaristía, la ciudad de Cochabamba, Bolivia, renovará su consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Además, será ocasión para celebrar el anuncio de la canonización de la Beata Nazar Ignacia, la causa de beatificación de la laica y maestra de religión Virginia Blanco y el V Congreso Americano Misionero que se realizará en Santa Cruz. En declaraciones a ASI Prensa, Richard Romero, presidente del Consejo Nacional de Laicos de Bolivia, destacó que en esta renovación se dará por primera vez una consagración a ambos corazones, ya que el 7 de agosto de 1925, esta nación se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y el 12 de octubre de 1948 al Inmaculado Corazón de María. Respecto a los preparativos, aseguró que en Cochabamba habrá jornadas de oración y otras actividades. Asimismo, Romero añadió que hay fieles que esperan con ansias esta celebración y que quieren ayudar con flores, recuerdos y otras donaciones. Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de Laicos animó a todos los católicos bolivianos a adherirse a esta fiesta mediante los distintos medios de comunicación por los que se transmitirá y buscar, tal vez, una consagración personal. Por otro lado, desde hace un tiempo una comunidad indígena de Venezuela, conocida como Luz Guarao, viene emigrando a un pueblo fronterizo en Brasil, escapando de la crisis que llegó a afectar sus vidas en la Amazonía. En Brasil, varios niños juegan al aire libre en un antiguo almacén que funciona como albergue para la comunidad indígena Guarao, proveniente de Venezuela. Muchos de los pequeños tienen los estómagos hinchados, producto de la desnutrición severa que acarrean estos indígenas debido a la falta de alimentos en su tierra natal. El refugio fue inaugurado a fines del año pasado y cuenta con capacidad para acoger a unas 250 personas. Sin embargo, este antiguo almacén ya tiene más de 500 y muchos de ellos se ven obligados a dormir en el piso de concreto. Tradicionalmente pobres y marginados en Venezuela, los Guarao llegan a Brasil incluso con más problemas de salud que sus compatriotas. Esas necesidades, combinadas con diferencias culturales y lingüísticas, implican que las autoridades brasileñas no tengan otra solución que establecer refugios solo para ellos, representando hasta ahora su mayor desafío. Asimismo, los funcionarios en Pacaraima, un pueblo fronterizo en medio de la región amazónica, afirman que los Guarao comenzaron a cruzar la región en 2016, un año antes de que miles de venezolanos no indígenas arribaran. Así lo expresó Marcio Coelho, coordinador del refugio de Pacaraima. Cuando llegaron los indígenas de Venezuela, la situación era dura. Falta de medicamentos, falta de alimento, falta de atención por parte del gobierno venezolano al pueblo indígena Guarao. Y es que de acuerdo a muchos de los Guarao, el gobierno de Nicolás Maduro los abandonó hasta el punto de no contar con comida en las áreas donde vivían. Los primeros que llegaron a Pacaraima vivieron en las calles de Brasil y se negaron a ir a refugios con personas que no sean indígenas. Hasta ahora desconfían de los que llaman criollos, un término que usan para referirse a los venezolanos no indígenas. No podemos estar con los criollos, pero nunca sabemos si se puede presentar. No sabemos, pues. Nosotros comprendemos Guarao entre Guarao. Por eso es que estamos aquí puros indígenas. Por otro lado, se puede evidenciar la frustración de los residentes locales con los Guarao y el rechazo a los venezolanos en general. El pueblo brasileño debería ser más comprensivo con esta situación, porque hoy los venezolanos están pasando por esto, pero mañana, quién sabe, podríamos ser nosotros. La acogida a los indígenas que vienen de Venezuela en general es un poco xenófoba. Pese a las dificultades y a su incierto futuro, muchos Guarao aseguran estar felices de vivir en Brasil. Para algunos, el albergue se ha convertido en un paraíso, comparado con lo que dejaron en su tierra natal. Y con eso llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de EWTN Noticias. Así es, amigos. Nosotros queremos despedirnos, pero antes también queremos agradecer a todas las personas que nos escriben por el correo electrónico o por las redes sociales. Nosotros estamos leyendo sus mensajes y en la medida de lo posible respondiéndoles. Así que muchas gracias y saben que todos cuentan con nuestras oraciones. Gracias por ver el video.